En el medio, loco, en el medio, en el medio, loco Alante, alante, en el medio El delegado del grupo, espera la ola de Zairo Que lleva el control de... En el medio, loco, en el medio, loco, en el medio, loco Que lleva el control de... Peña, a la Que lleva el control de la carrilita en la carrera, así que, donde empiezo, la luna formada, el baño, la luna, 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 la luna Ahora, que es el piloto. ¡Cieco! 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 Espere ahí, empiezo, te vas al canto ahí. ¡No te vas a acercar! ¡No te vas a acercar! ¡Estoy en cuenta! ¡Cieco! ¡Para ti!